La orden del juez y el partido que ya comienza. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más, los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. La controla sin problemas. Se va solo contra el área, puede ser el gol. 15 minutos de la primera parte. Fernández. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué desperdicio! Un remate brillante de larga distancia. Aprovechó perfectamente el espacio y la libertad que le dejaron. Salió y es saque lateral. Pierden la pelota. Fernández. Borja. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Están jugando muy bien, pero esta no pudo ser. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Miro el reloj y marca. 30 minutos de juego. Oscar. Atención que busca un compañero. Está solo, tiene que ser gol. Vengo en el travesario. Ramírez. Se viene el centro. Esa pelota se fue demasiado alta. No lo pueden creer, ni los hinchas, ni el técnico. Tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble. Nadie le sigue la jugada, nadie lo apoya. Así se va solo. Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad final de los primeros 45 minutos. Los dos equipos pelearon de igual a igual. Fue una batalla. Pelota en juego y comienza el segundo tiempo. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Fernández. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. El arquero la retiene, sin inconvenientes. Fernández. Atención, que busca un compañero. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Abraza, que es desde el arco. Fernández. Miro el reloj y marca. 15 minutos de esta segunda mitad. Atención, que busca un compañero. Busca meterla. Los están presionando con ese balón. Aizaque, lateral. Oscar. Ramírez. No, señor. Ese pase nunca llegó a destino. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Busca un compañero. Allí va, muy tranquilo con la pelota. Amigos del fútbol. Es el día del arquero. Extraordinario lo del arquero. Decide jugar en corto. Le da de lleno. ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Gol! Oscar. Así gana el balón, con inteligencia. Por ahora, solo lo separa un gol de diferencia. Cuida la pelota y la maneja con paciencia, pero lejos del arco, Ribay. Atención, que busca un compañero. Y le da duro. ¡Liva el fondo, liba el fondo! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Oscar. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Oscar. Tiene la pelota, pero no consigue lastimar. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol.